¿Cómo? ¡Ven pa' allá! ¡Ahí está! ¡Ven pa' allá! ¡Lo bailan todos igual que tú! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailan todos igual que tú! ¡Igual que tú! ¡Sabrosito! ¡Oye! ¡Es el Mambo Morelos! ¡Bailan como lo hacen aquí! ¡Mueven la cintura y los hombros! ¡Todos se divierten así! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailan todos igual que tú! ¡Igual que tú! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailan todos igual que tú! ¡Igual que tú! ¡Igual que tú! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailan todos igual que tú! ¡Lo bailan todos igual que tú! ¡Igual que tú! ¡No bailan todos igual que tú! Yo vengo de cosas bravas, buscando cambios pa' ti Sabroso ritmo caliente, que baila también aquí Yo vengo de cosas bravas, buscando cambios pa' ti Sabroso ritmo caliente, que baila también aquí Costa bravas nomás, tocando cambios pa' ti Costa bravas señor, la bala también aquí Costa bravas señor, te tienes que divertir Costa bravas Costa bravas nomás, tocando cambios pa' ti Costa bravas señor, la bala también aquí Costa bravas señor, te tienes que divertir Te tienes que divertir Te tienes que divertir Una negrita siempre tiene la razón, cuando quiere ser feliz, que le duele el corazón Una güerita siempre tiene la razón, cuando quiere ser feliz, que le duele el corazón Si tú me quieres, yo seré feliz, si no me amas, que será de mí Tu piel, tu cuerpo, todo tu cantor, será mañana un jardín de flor Una negrita siempre tiene la razón, cuando quiere ser feliz, que le duele el corazón Una güerita siempre tiene la razón, cuando quiere ser feliz, que le duele el corazón Si tú me quieres, yo seré feliz, si no me amas, que será de mí Tu piel, tu cuerpo, todo tu cantor, será mañana un jardín de flor Tu piel, tu cuerpo, todo tu cantor Una negrita siempre tiene la razón, cuando quiere ser feliz, que le duele el corazón Una gordita siempre tiene la razón, cuando quiere ser feliz, que le duele el corazón Una güerita siempre tiene la razón, cuando quiere ser feliz, que le duele el corazón Si tú me quieres, yo seré feliz, si no me amas, que será de mí Tu piel, tu cuerpo, todo tu cantor, será mañana un jardín de flor Un jardín en flores Será mañana Un jardín en flores Será mañana Un jardín en flores Me dicen el tico, tico porque pico en todas partes Cuando veo una papayita la pico luego al instante Me dicen el tico, tico porque pico en todas partes Cuando veo una papayita la pico luego al instante Pico por ahí, pico por allá Pico en todas partes y no dejo de picar Pico por ahí, pico por allá Pico en todas partes y no dejo de picar Pico, tico, tico Pico, tico, tico Y no dejo de picar Tico, 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 tico y no dejo de picar Pico por ahí, pico por allá, pico en todas partes y no dejo de picar Pico por ahí, pico por allá, pico en todas partes y no dejo de picar Tico, 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 tico y no dejo de picar Tico, 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 tico y no dejo de picar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín, llega una chupa rosita en busca de algún jazmín. Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín, llega una chupa rosita en busca de algún jazmín. Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. Chupa, 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 chupa. Luego me puse a observarla y tal parece de francés Y en Jaime de su piquito ya la miel iba a comer Luego me puse a observarla y tal parece de francés Y en Jaime de su piquito ya la miel iba a comer Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita En el avión de Acapulco ahí se perdió mi amor Y en el avión de Acapulco ahí se perdió mi amor Ahora solito yo que hago sin consuelo y con dolores Ahora solito yo que hago sin consuelo y con dolores Yo la quería con el alma, era toda mi ilusión Yo la quería con el alma, era toda mi ilusión No pude recobrar la calma, se llevó mi corazón No pude recobrar la calma, se llevó mi corazón Pero el destino inclemente, de ella me separó En ese maldito accidente, mi vida también quedó Ay, ay, mi novia se me murió Ay, ay, solito me quedó Ay, ay, mi novia se me murió Ay, ay, solito me quedó Yo la quería con el alma, era toda mi ilusión Yo la quería con el alma, era toda mi ilusión No pude recobrar la calma, se llevó mi corazón No pude recobrar la calma, se llevó mi corazón Pero el destino inclemente, de ella me separó En ese maldito accidente, mi vida también quedó Pero el destino inclemente, de ella me separó En ese maldito accidente, mi vida también quedó Ay, ay, mi novia se me murió Ay, ay, solito me quedó Ay, ay, mi novia se me murió Ay, ay, solito me quedó Ay, ay, solito me quedó Siempre he pensado en decirte, cuanto he deseado tu amor Pero no quiero intentarlo, pues no tienes corazón Y es grande mi sufrimiento, al verte burlas de mi No importa seguir sufriendo, que al fin serán para mi Que yo te entregaré calma y paciencia Para esperar más y más Ya verás que con el tiempo, conmigo tú vivirás Que yo te digo, vida mía, poco a poco tú caerás Ya verás que con el tiempo, conmigo tú vivirás Serás para mí, serás para mí 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 Siempre he pensado en decirte cuanto he deseado tu amor Pero no quiero intentarlo pues no tienes corazón Y es grande mi sufrimiento al verte burlas de mi No importa seguir sufriendo que al fin serán para mi Ellos tendrán alma y paciencia para esperar mas y mas Ya verás que con el tiempo contigo tu vivirás Que yo te digo vida mía poco a poco tu caerás Ya verás que no te miento al fin tu de mi serás Serás para mi, serás para mi Serás para mi, serás para mi Serás para mi, serás para mi Ya verás que no te miento al fin tu de mi serás para mi No te miento al fin tu de mi serás para mi No te miento al fin tu de mi serás para mi No te miento al fin tu de mi serás para mi No te miento al fin tu de mi serás para mi No te miento al fin tu de mi serás para mi No te miento al fin tu de mi serás para mi A mi costa guerrerense Música Tienes pa' Tienes pa' pueblo querido, tampoco te olvidaré Profundo, 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 maestro Música Música Y sigue la profundidad Y sigue la profundidad del bajo maestro Ese bajo vaya, vaya Música 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 Oigan que sabor Oigan que sabor Tropicalísimo América tocando Y ustedes bailando Música Música Oye, no pierdas el ritmo Oye, no pierdas el ritmo Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Hoy no más Música 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 Machuquito a pantalla Tu pasito muy lento Muy suavecito Como si no vas pisando Música Tus zapatos como siempre Bien boleados Y fumando un buen tabaco A las chicas van mirando Música En el baile casi nadie te rebota Porque tienes un estilo Que ya quisieras la volta Y las chicas se te juntan Y a montones Por la forma en que te vistes Con tu chor de pantalones Y las chicas se te juntan Y a montones Por la forma en que te vistes Con tu chor de pantalones Pachuquito, Pachuquito, Pachuquito Caminando suavecito Tu cadena con un parcito Pa' poderte defender Pachuquito, Pachuquito, Pachuquito Caminando suavecito Muy lento, muy despacito Locas las vas a volver Música Camina, camina Pachuquito Con ese pasito suavecito Con ese pasito suavecito Mira como las traes muertas Muertas Una de mis reina Véngase Vamos a bailar Música Música Pachuquito, a pantalla Tu pasito muy lento Muy suavecito Como si no vas pisando Música Tus zapatos como siempre Bien boleados Si fumando un buen tabaco A las chicas van mirando Música Música En el baile casi nadie te rebota Porque tienes un estilo Que ella quisiera trabortar Y las chicas se te juntan De a montones Por la forma en que te vistes Con tu chor de pantalones Y las chicas se te juntan De a montones Por la forma en que te vistes Con tu chor de pantalones Pachuquito, Pachuquito, Pachuquito Caminando suavecito Tu cadena junto al cinto Pa' poderte defender Pachuquito, Pachuquito, Pachuquito Caminando suavecito Muy lento, muy despacito Locas las vas a vos Así Así Ándale Ándale Oye Oye Maruja Maruja no te enojes Porque Enriqueta me está esperando Callando Pachuquito Música Y este es el pasito Del Pachuquito Con los modernistas de Moreno Se oyó música lejana Cuando estaba yo en la playa Estaba tocando el mar Arreciendo y cintas rayas Estaba tocando el mar Arreciendo y cintas rayas Y don tiburón Se salió a bailar la cumbia Bailé esa razón Que se bota hasta con Riuma Y don tiburón Se salió a bailar la cumbia Bailé esa razón Que se bota hasta con Riuma Bailé esa razón Y don tiburón Música Se salió a bailar la cumbia Bailé esa razón Bailé esa razón Que se bota hasta con Riuma Y don tiburón Se salió a bailar la cumbia Bailé esa razón Que se bota hasta con Riuma De Coyucata calenta Calenta y revolcadero En la playa En la playa En la playa bailan la cumbia Las ponchas Y los cangrejos En la playa bailan la cumbia Las ponchas Y los cangrejos Y don tiburón Se salió a bailar la cumbia Bailé esa razón Que se bota hasta con Riuma Y don tiburón Se salió a bailar la cumbia Bailé esa razón Que se bota hasta con Riuma Y don tiburón Se salió a bailar la cumbia ¡Hola! ¡Gosa la cumbia! ¡Gosa la cumbia, abuelita! ¡Ándale! ¡Ándale, abuelita! Vamos a bailar la cumbia de los viejitos Vamos a gozar la cumbia de los viejitos Vamos a bailar la cumbia de los viejitos Vamos a gozar la cumbia de los viejitos ¡Déjitos! ¡Muevecito, maestro! Así, así Muévete, negra, muévete Así, como tú sabes Así, así, así Ahora por acá, ahora por acá Un pasito Vamos a bailar la cumbia de los viejitos 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 Anda caronita, sí, como tú sabes Muévete, muévete, ya estoy moviendo Ya estoy moviendo, ya estoy moviendo Así, marito, aquí Y tú, ándale, tía, muévete, muévete, muévete Música Música Así, marito, así, así, así Así, marito Música